Ah, tengo hambre y quiero hacer papi chow. Catalina, ¿qué es papi chow? ¿Qué es papi chow? Ay, mis dios, Carmen, Lena es loco. Papi chow es algo delicioso. El sabor es muy dulce y sabroso. Ay, Lena, aquí es la receta. Líala. Ah, la receta. Hola, amigos, me llamo Catalina y mis amigas, Lena y Carmen, vamos a hacer papi chow. Oh, oye. Ok. Primero compre los ingredientes como los chips de chocolate. Adicar en polvo, maniquea de mané en un caja de Chex Mix en un supermercado. Ahora, ponen la agua. Ok. Herve la agua y pone el otro de olla encima de la agua. Cuando el chocolate se dierte y caliente, añade el mantiquilla de mani y agite juntos con una cuchara. Stop it. Stop it. Oh, I don't think I... Mmm. Mientras tanto, verta una caja grande de los Chex Mix dentro del kienko. Saca azúcar en polvo, ponga una bolsa grande. Oh, sorry. Cuando el chocolate es finito, verta dentro del kienko. Mezcle juntos. Finalmente, verta la azúcar en polvo dentro del kienko de la comida. Mezcle más. Catalina, Carmen, pruebe su comida. Qué dulces. No coma más. Ay, no tengo hambre más. No tengo hambre tampoco.